Manos diestras comienzan a procesar la harina que le da panes y dulces a la nueva unidad de la cadena del pan que se encuentra en el reparto Villanueva, ampliación de Sanfiel en la ciudad de Holguín. La inversión es superior al millón de pesos. Su administrador, José Luis Machado Martínez, informó que la tecnología es italiana, de alta calidad y que en la panadería Dulcería trabajan ya cuatro tornos, dos para la dulcería y el resto para la elaboración del pan. Y agrega... Los productos específicos, pan de corteza dura, pan de corteza suave y panes saludables que son nuevas alternativas que ha tomado el país para el ahorro de materias primas. Beatriz Pupo Fernández, directora de la cadena del pan en Holguín, aclara... En dependencia de la cantidad de productos que nosotros seamos capaces de ofertar en el día al pueblo, vamos a hacer un estudio para venderla por bodega, que es como mejor funciona. Experiencia que ya se aplique en Holguín. Experiencia que ya la tenemos en todas las otras unidades de Holguín, del municipio de Holguín. Un viejo anhelo de la comunidad. Así piensan sus vecinos. En nombre de todos los edificios y vecinos de la comunidad, estamos agradecidos. Porque en realidad es un acercamiento de la alimentación, mucho más el pan que está necesario para las familias. Se abre la nueva panadería Dulcería. Presentes las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio. El miembro del Comité Central del Partido Comunista y su primer secretario en la provincia de Holguín felicita a los trabajadores de la nueva instalación en diálogo ameno al que se une el gobernador de la provincia holguinera, Julio César Estrupiñán Rodríguez. Les instan a mantener la calidad de los productos que se elaboren aquí. Aquí está el gobierno y el partido, pero está el pueblo, que es lo principal. Ricardo Gual, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.